Como tantas otras celebridades, Gaby Espino acudió el pasado domingo a las redes sociales para felicitar a su progenitor por el Día del Padre. Gracias por cuidarme desde el cielo, llenar de fuerzas mis días y no abandonarme nunca. Te amo, expresó la guapa intérprete. La actriz venezolana, además, aprovechó este día tan especial para dedicarle un emotivo mensaje a Gen Carlos Canela, el papá de su hijo Nicolás, por ser un excelente padre. El universo no se equivoca, cada persona que pasa por nuestra vida tiene una misión, gracias por ser el mejor papá para mis hijos. Este camino no sería el mismo sin ti. Feliz Día del Padre, expresó la actriz de origen venezolano por medio de su perfil de Instagram. Las palabras que le dedicó la que fuera protagonista de la exitosa telenovela Más sabe el diablo a su expareja generaron división de opiniones entre sus seguidores. Si bien algunos aplaudieron que la actriz se expresara tan bien del padre de su hijo, otros la criticaron fuertemente por darle tanto protagonismo a Gen Carlos y olvidarse del padre de su otra hija Oriana, el actor Cristóbal Lander. ¿Y el padre de tu hija? ¿Por qué haces esto? Ella tiene un padre que lo ama y no es Gen Carlos, comentó molesta una seguidora de Espino en Twitter. A Cristóbal Lander como que se lo llevó un perro por la boca, nunca está agregado en los agradecimientos ni siquiera por ser el papá de su primogénita, se quejó otra persona. Suscríbete a nuestro boletín desde que concluyeron su noviazgo en 2014. Gaby y Gen Carlos han mantenido una excelente relación de amistad por el bienestar de los menores. Tanto es así que, aunque lleva cuatro años separado de la actriz, el cantante sigue viendo y tratado a Oriana como si fuera su propia hija. Por eso no es de extrañar que algunos seguidores de la expareja Fantasin aún con la idea de que ambos vuelvan a darse una nueva oportunidad en el amor. Me daría mucho gusto que vuelvan a estar juntos. Son la pareja ideal, los amo mucho y los admiro a los dos, comentó recientemente una fan de ambos artistas, Gaby y Gen Carlos. Sin embargo, ni se plantean esa posibilidad ya que ambos se han dado cuenta de que como amigos funcionan muchísimo mejor. ¡Suscríbete al canal!